Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre a mano, solamente sus consejos Me gané en mí los recuerdos de niña, cuando la estrella deseaba Fui como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le ha cubierto de rugas sus manos y le laven sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, porque se nos fue lo bueno Cuando un día se canse en tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo, vamos a ver, a ver qué vas a decirme Muchas gracias